Hoy como mañana y como siempre Pero vos no sabes leer flaco No sé Una cama blanca como la nieve ¿Se casa con el heno? Ay se mete la pieza del heno ¿Será que es otro rejudo que se salve de ver? De seis a nueve Tiempo de amor a conocer Que tan solo un sillillo De vez en cuando a buscar Este amor que vive en peligro ¡Va a tener la Gaby! 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 ¡Gracias!